A mí me tocó oralidad en los procesos civiles y comerciales, el proceso por audiencias. La verdad que es muy interesante poder tener este intercambio, sobre todo en esta cuestión que nos interesa tanto a los profesionales como a los profesionales del ejercicio de la profesión, como a quienes estamos desde el lado de la justicia. Hay varias cuestiones para trabajarlas y para poder conversar respecto a este tema. Sí, la verdad que varias preguntas y eso es lo que enriquece justamente este tipo de eventos, que todos se puedan involucrar, que cada uno haga su aporte, que se hagan preguntas. Es muy importante totalmente y sobre todo este tema de la oralidad que para nosotros en el ámbito civil y comercial, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal, que ya tienen mucha más experiencia, nosotros todavía son pocos años y es necesaria formación constante. Si bien siempre es necesaria la formación, puntualmente en este tema es muy importante. Bueno, muchas gracias a la Comisión de Abogados de Barranqueras por haberme invitado, al Consejo Profesional de Abogados, que la verdad que yo me siento como en casa porque siempre me convocan y es un gusto y un placer siempre participar de los eventos.